¿Qué es la prevención de cáncer de cuello de útero? Y especialistas en todo lo que es cirugía laparoscópica, entonces nos interesa mucho y él ha preparado un tema para poder llegar a los jóvenes. Dentro de la prevención del cáncer de cuello, uno de los capítulos más importantes es la vacunación por el cáncer de cuello, por eso también está apuntado y orientado a los pacientes y a todos los jóvenes en general, para hacer hincapié en esta primera movida y en este primer paso en la prevención del cáncer de cuello. San Rafael y en Mendoza, como así también Argentina, ocupa un lugar dentro de los países donde más tiene cáncer de cuello, como todos los países que están en desarrollo. Hoy estamos hablando de casi 4.500 cánceres nuevos por año solamente en Argentina. Bueno, si bien la palabra cáncer siempre implica un estrés, una carga, por la misma palabra, el cáncer de cuello tiene la ventaja y tiene el beneficio que es uno de los pocos cánceres que puede ser prevenido dentro de los cánceres de la mujer. Por eso es que se hace tanto hincapié, como decía anteriormente, en este capítulo tan importante. El cáncer ataca a todos, no nos mira, no le importa, ataca a todos, pero bueno, el cáncer de útero sí es de la mujer, como el de próstata es del hombre. Así que sí, siempre hacemos prevención, todo el tiempo. Y bueno, esto es un orgullo poder congregar a tantos jóvenes, porque esto tiene mucho que ver con los jóvenes, con la vacuna. Y esa es la intención, informar a los jóvenes para que sepan. Después ellos decidirán qué hacen, pero tienen que saber. De esa manera se evitan enfermedades a posteriori, ¿no? Bueno, y gracias a ustedes que están acá con nosotros, y esto es por ustedes también. Ustedes, si no estuvieran, nosotros no hacemos esto.